Y quiero terminar con una referencia muy pertinente, si me permiten, recordando que hoy es el Día Internacional de la Higiene de Manos y recordándoles a todos ustedes lo importante que es tener una higiene de manos constante, con lavado frecuente de las mismas, como una pauta de conducta ya en toda la etapa, no solo de desescalado, sino de nueva normalidad, hasta que no radiquemos, gracias a una terapia o gracias a una vacuna, definitivamente el virus. Un virus, repito, al que, insisto, al que no hay que perderle nunca el respeto. Muchas gracias, Ministra.